Bueno, este evento ha sido un evento maravilloso, colmado de mucho talento, de mucha alegría, de brillo, impresionada con toda la cantidad de estudiantes talentosos que tiene la Facultad de Ingeniería. De verdad que quedo con una impresión muy positiva del evento, bastante, bastante feliz me voy de ver que los chicos de verdad han puesto en escena lo mejor de sí mismos y han hecho brillar de manera fenomenal sus voces. Bueno, pues es muy grato poder apreciar a todos estos muchachos y jóvenes que estén, además de su trabajo académico, de su labor académica, en sus carreras diferentes, en sus diversas ocupaciones, que se dediquen un poco a la música y estén cultivando no solamente la ciencia sino también las artes. El talento que vimos fue muy, pero muy importante y se nota que han hecho un trabajo serio y con constancia y se han preparado para lo que la ocasión ameritaba. Realmente una gran felicitación porque todos, todos hicieron un muy lindo trabajo. Invitamos a toda la comunidad educativa, especialmente a la Facultad de Ingeniería de Verdad, que sigan participando, que se animen, que de verdad puedan darse la oportunidad de compartir su talento, de compartir toda esta experiencia que ha sido tan bonita y tan enriquecedora para cada uno de los participantes en este festival. Así que los invito a que por favor sigan participando, sigan animándose y acompañen estos festivales que han sido de verdad bastante, bastante enriquecedores para todos ustedes. Gracias.